Una rueda que tiene resonancias medievales y arcaicas a la cual se leadosa toda esta tapicería con una imaginería también heterogénea e histórica connotada en iconografías diversas y también alusiva de otras épocas, las épocas románicas y más antiguas aún. Entonces, en el aporte de Anafós, en la presencia de Anafós, había dos historicidades de amplio espectro y coincidentes. Una historicidad mucho más cercana y una historicidad más arcaica. Justamente en el ámbito del tapiz, esa urdimbre física y material parece haberse combinado con una urdimbre evocativa y diversa en el sentido de los íconos, las iconografías y las fuentes visuales a las cuales Anafós ha aludido que también son fuentes de resonancia histórica y de resonancia iconográfica. Entonces, me parece que es un artista que enriquece el campo mismo de la disciplina con un archivo iconográfico muy preciso y muy poético al mismo tiempo. Gracias. Gracias.